Yo me entrego de cuerpo y de alma, haz conmigo lo que quieras ahora Dedícame una noche muy bella y estrename de besos la boca Que tus manos recorran mi pelo, tómame la rehén en tus brazos Que nos queme el amor como fuego y que el día nos encuentre amando Amando y amando, amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes, nadie ni nada lo detenga Amando y amando, amándonos de sur a norte Salopando en un te quiero y cantando este amor a dos voces Amando y amando Hazle un nudo a tu cuerpo y el mío y quedarnos sin una palabra Impaciente es caricia, caricia, navegando en medio del alma Que mi cuerpo se duerma cansado De tanto amarte y amarte Un minuto contigo es la vida A tu lado encontré mi otra parte Amando y amando, amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes, nadie ni nada lo detenga Amando y amando, amándonos de sur a norte Amando y amando, amándonos sin darnos tregua Amando y amando, amando y amando